El IBEX 35 cierra en mínimos del año, pierde la cota de los 9.900 puntos, acaba este viernes en los 9.812 enteros con caídas del 1,39%. Casi toda la tabla en rojo, Gamesa liderando esas caídas con un 4,51% y Sacir también en rojo, pese a la firma del acuerdo con el Canal de Panamá, ha registrado descensos del 4,40%. Tan solo cuatro valores en verde, destacando Iberdrola con repuntes del 0,63% y Yastel que ha avanzado un 0,39%. También caídas para el resto de índices europeos, a excepción del DAX alemán que ha sumado un 0,43%, el CAC 40 se ha dejado un 0,8% y el FT100 de Londres un 0,4% abajo. Por su parte, la media europea, el Eurostoxx 50, ha perdido medio punto porcentual, cerrando esta jornada de viernes en los 3.004 puntos.